Me van a ver los pelos de... ¿Y qué tiene? No, pero es súper bien, súper accesible. Ok, ¿qué tengo que hacer primero, nana? Lo voy a hacer aquí. ¿Lo hago aquí? No me gusta este paso. No, lo voy a hacer, nana, lo voy a hacer en uno hondo, ese no me gusta. Este, se pone a cocer primero con pura agua y la canela y cuando ya esté más o menos cocido le echan la leche, porque si no, si le echan la leche el oligo te va a quedar puro. Ah, está bien. Me das el arroz, Ben. ¿Qué tanto hago? No sé qué tanto rendida ese arroz. ¿A ti no te gusta, Ben? No. Mira que no le gusta. ¿Estás seguro con pan tostado? Porque cocido, cocido rinde mucho, ese aguado rinde mucho, se infla mucho. A ver, lo voy a probar, pues. Es como si estuviera comiendo, ¿cómo te diré? Si te comías el arroz con el hecho de que venden, asqueroso. Pero es que ese está... Ese está... Ese le bailea, con la canela bailea. Sí, ya sé. Ok. Como una de estas. Voy a agarrar un poquito de esta yo. Un, dos. Para mí esas no son tazas. Échale tres de ellos. ... ¿Porque, todo mozinho, si sobrador a ti te gustaba? No pape tono. otra vez, ya le ofrecí, si le gustó, ya le habíamos dado, ok voy a empezar, ok le hago aquí nada, se lava, no verdad, pero ella la va a tirarle esta poquita de agua, para que no se te ha vendido, ok, espérame, tírale toda esa agua, parezco pendeja, y ahora sí, ésele, 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 me gusta caldudo, ésele, ésele, me gusta caldudo, ésele, 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 y me lo voy a comer con pan, ésele la canela ahí, sí, de estos panes, miren, ahorita lo vamos a tostar, este no, pero estos van a estar buenos porque tienen manteca, ok, manteca, 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 donde dejamos la canela, ven, no le pusiste el pantalón, no, porque no se lo voy a dejar, no lo puedo enfocar, así, pues, si quieres quedarse, quiten los pantalones, ven, pónsela, por favor, ay, necesito canela, necesito canela, porque, eh, voy a hacer el menjur gel, dana, para que, para que crezca el pelo, le voy a romero, canela, tengo que ir a comprar jengibre, ¿tienes la receta? sí, jengibre y esto. ¿Sabes? ¿Quieres que te diga qué es muy bueno para, qué? ¿Para el pelo? ¿Qué? la cáscara de papa la puedes decir, y la última enjuagada te la das con el... la cáscara de papa. ¿En serio? En serio. ¿Quién te dijo, o tú lo comprobaste? ¿Sabes quién se lavaba la cabeza con esta agua? La hermana de tu tata Tiene un pelo precioso ¿En serio? Lo voy a intentar ¿Están oyendo? Y ella nunca me lo dijo Un día yo la... ¿La cachaste? Dije yo que andaba juntando las... Las cáscaras Las cáscaras de papa Acabas de que hacía mi fe a la comida Estaban las cáscaras Y yo dije ¿Para qué las juntara? Porque ellas eran muy reservadas No les gustaba Como a esa gente que no les gusta decir lo que hacía Sí, sí, sí Y un día las vi que las estaba cosiendo Y iba a bañar y las cosió Y las dijo en fría Y se le llevó al baño O las cosió O que pensé que tenía que remojarlas Le me dijo un pipí Se lavó la cabeza bien lavada Que no tuviera nada Bien lavada Se la pierda que no tuviera nada Y la última Cuando ya se terminó la banda La cabeza La última jugada Se la dio con la cáscara de papa Yo la espié y la vigé Para qué quería Lo intento Lo voy a intentar Benita Sanadí dice que también lleva clavo No sé si Clavo No me acuerdo si llevaba Creo que sí lleva clavo No, no, no El de ese del pelo No viste los romeros que compré Necesito que los planten Porque yo Mis dedos No son verdes Sí Son Pero una en cada una Lo vas a poner tres O no sé si quieres una grande O una O tres medianas ¿Qué piensas? ¿Algo medianito yo? Para el romero Compré romero en el Costco En el Costco No sé No ¿Qué le echas tú? El clavo Para la ropa Le echas el clavo No me gusta Pura canela Y vainilla Pura canela y vainilla Ajá Mejor que cada quien le eche A mí no me gusta A mí tampoco Yo no puedo Yo sí, Conradito Dice un saludo a todos Con cariño Buenas vibras Buenas noches Conradito Mi primo Saludos, Conradito Saludos, Conradito Saludos Saludos a tu nana Saludos Y ahí voy pronto ya Para allá Con el favor de Dios Ya casi, nana Mira a tu mami Que te veas preparando Para la velación Velación en junio Porque voy a velar a la virgen Como si fuera Diciembre ¿En serio? La vela amalada Aposolada Ay, qué bonito ¿Cuándo va a ser eso? Si tengo dinero Voy a contratar un mariachi Para que le llegue las mañanitas ¿Cuándo es eso? Pues cuando vaya Que ya me descanse y todo Si se puede Voy a contratar un mariachi Hazlo Que sea tu Nunca lo has hecho ¿Sabes qué dice nana? No, pues estaba allá Y aquí no pude La verdad es que le iba a velar aquí No pude Nada Las víboras dicen Ay, sí Muy de velar a la virgen Y es una víbora la nana Qué locas, ¿no, güey? También las víboras Tenemos corazoncitos Exacto Y creemos en Dios Y creemos en Dios Exactamente ¿Tú sientes que has cambiado? No, no, no Yo siento que he cambiado No he cambiado Pues a lo mejor Pues ya me siento más Yo le prometí a la dios y a la virgen Que ya no iba a hablar Iba a contestar cosas que no me gustaran Pero ya no iba a hablar mal de la gente Porque te sentías mal Ni nadie Porque me siento mal Y últimamente me he estado sintiendo muy bien No sé, era el cambio para acá Pero ya me sentía bien de todo el mundo Porque me sentía muy mal En serio Haciendo cosas A fuerzas Y desde que yo me sentía muy mal Duré yo casi yo creo que cerca de un mes y medio Cuando la tila puso el video ese de la jazz Ajá Y luego que luego le mandaron el otro Luego que la tila mandó el otro Con la Emilia Y la Emilia Yo no pensé que la Emilia lo iba a poner Pero pues lo puso Pues es problema de ella Y también me sentí mal Porque son cosas que dice uno Enojada a uno Y después se arrepiente a uno Como digo, lo dije No lo único que lo dije Pero sí me pudo Me pudo Porque eso nunca lo hubiera dicho yo En público Así pues A los cuatro vientos A la aire libre En un video Pues nunca lo hubiera dicho ¿Me entiendes? A lo mejor si usted lo hubiera dicho a ella O a alguien Pero no en público Para que todo el mundo se enterara Como lo hicieron ¿Pero que ya se dieron cuenta Todo el mundo? Y me pudo Sí Y me pudo mucho verlo Me pudo mucho Pues que hicieran eso Eso sí Pero pues ni modo Como dicen Luego eso Yo está en mi modo Y por eso Ya juré Y perjuré Que ya no voy a decir De nadie Tenga razón O no tenga razón Yo no voy a decir nada De nadie Que hablen de mí Me digan lo que quieran Pero yo no voy a decir nada Pues sí Eso es lo que yo pido No, no Hay que tratar De contener Hay que tratar De contenerse Que es eso De estar echando veneno y veneno Y que le estén echando a uno No es sangre para nada Ni para uno Ni para Porque no creo Que la gente que lo hace También No se sienta mal Se sienten mal Pero no nos callamos Me cuento porque somos iguales No nos callamos Pero ya ahora sí Me voy a callar Yo sí siento que he cambiado También Yo también he cambiado mucho Sí, o sea Como que Me refiero a que ya no me Ya no me entretienen Las mismas cosas No trae caso Esto no trae caso No trae caso No, pero yo hablo de la vida O sea, ya no me entretienen Las mismas cosas Ya no me quiero juntar Con cierto tipo de ¿Me entiendes? He cambiado Y gente dice Ay, sí, pero acuérdate Cuando me vas acá Bien peda Y la verga Sí, güey Pero ya no lo hago Y He cambiado ¿Sabes cómo? Que tiene Y todo eso A lo mejor a todos Nos va a servir para cambiar Ajá El verse, ¿no? Aparte Porque tú al verte A lo mejor A lo mejor Sí, yo al verme Y a oírme Dijiste No te gustó, ¿verdad? Ya sé Así me pasó a mí Porque al principio Como que le gritaba Mucho a José Y nunca me había visto Y un día me vi en el video Y dije Uy, qué gorda Caes Y leal es así a José Y sí me ha ayudado Nana Que verme Ver, ver lo que hago Y lo que digo Uno lo hace inconscientemente Y piensa que se ve bien Pero no se ve Ajá No están preguntando nada ¿Por qué? No sé Mejor que no pregunten No, te preguntaré algo A mí, nana ¿Algo? No tiene que ser de chisme No, no, no No tiene que ser de chisme Eso sale natural No, no lo provocas Es como a mí no me gusta Yo sabía si voy a decir algo Conmigo voy a decir algo Exacto Bueno, exacto Gabrieta, Gabriela Te mandó 50 estrellas Gracias ¿Cómo, Gabriela? Ajá Gabriela Gabriela Cuando ya hierva rápido Mira, Nana Ya anda Aquí vas a hacer La capirotada Te lo estoy dando en tu mano No, no No, no Nada Créeme que es suficiente eso No, no, no Está bien un pan Aquí anda No más Pero no más Tú y mi mamá Se lo comen ¿Y cómo sabes? Esto ni mía Ni para una muela Eso te hace Eso apenas es para panchita No lo voy a hacer Lo voy a hacer En cualquier sartén No necesito un sartén especial No Yo también tengo de pastel Yo te voy a decir No lo tienes que hacer Muy bonito, Nana No, lo puedo hacer En uno de aluminio Margarito Mira, haz algo diferente Para que no te escobien No, no, tampoco ¿Cómo voy a hacer ahí, capirotada? Porque lo vas a hacer así Y va a quedar así No, no No me gusta eso Así no No lo voy a hacer ahí Es muy poquita Rihanna Rihanna Rihanna, pórtate bien Rihanna ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Le das a tu vecina Aquí de enfrente Le mandas una cosita De capirotada Ah, sí A la pena Siempre le doy Que no te gusta Convidarle a la gente Claro, siempre les doy Cuídame Eso sí es cierto Le podemos dar Al señor Ajá Que lo pruebe Al chema Al chema Al chema Guapo Le coquetean, Nana No, le digo que se me fuera A tu tata A tu tata Así se vea Cuero Cuero rojo colorado Ese señor es gringo, gringo Gringo, gringo Te puede arreglar papeles, Nana No, no quieres No más Me cae bien No está bastante Ay, no Qué curas De acuerdo Se me siente Que lo enamora Con los tacos dorados Es lo que es simple Que no es casado No, no tiene ¿Vive solo? Ah, vive solo Y lo voy a acompañar Tóquenle la puerta Así, inquietito Me voy a acompañar No, no 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 ¿Qué estás haciendo, Juliana? Carla, Maramee Dice Chingues al abrir Por el chita Por lo corrente Nada más que quería Que se viera bonito También tengo otro Mira, te voy a enseñar Haz algo diferente Porque mira La gloria va a ser lo mismo La aberta va a ser lo mismo Va a ser lo mismo Para que el tuyo sea diferente Ya sé Bájate de ahí, Juliana Yo no quiero Yo no ando copiando Yo voy a hacer la campeonata Como yo la sea No, no voy a hacer como Igual, no Porque tú no te vas a contar Con el curge Pero Pero tampoco El pan virote Me va a caber aquí Mira Ni eso Ni eso Ni eso Tampoco Porque eso es para Eso es para Pues si lo puedo hacer aquí Pero Y luego lo haces así Y luego lo tengo que hornear Lo tengo que hornear Ese parece virote No No Es que necesito hacer Con un pan Que no tenga mucha grasa Oye, ve ¿No se puede hacer Con pan virote Así tostado? No hay virote Y no es el mismo Se hace así Sí, el baguette Ah, pues Vamos al bond Mañana ¿Cuándo lo vas a hacer? Mañana pasado La pruebo Mañana pasado A ver, ¿qué sabe? ¿Sabe a panocha? ¿Cuál? ¿Cómo? La capirotada Le va a gustar Le va a gustar Yo he visto que gente Lecha lechera A lo mejor Si me va a gustar Entonces No, pero Eso es el capirotado Blanco Yo lo voy a hacer Con piloncillo Con piloncillo Yo hago una charola Como desde aquí Hasta acá Y luego ancha así ¿De pura capirotada? Me salen como 30 litros Pero la vendo yo Ah, ok La hago para vender Y si no la vendo Le doy a una a la unir Y otra a la vez Está compartiendo Sí, a Leobardo Me encanta la capirota Nana, dice Aneta Acuario Nana Panchita Ya sé por qué Está tan feliz Coqueta A lo mejor A lo mejor No está para No está para ¿Cómo se dice? Para mentir Ni confirmar Ni confirmar Silvia Tapia Buenas noches A ver ¿Qué dicen aquí? ¿Dónde está Cristina? ¿Dónde está Cristina? Dice Berta Luna Berta Luna Se quedó bañándose En su casa Allá en su casita Y al ratito va a venir Anetito va a venir A comerse un platito De arroz con leche Arroz con leche Arroz con leche Me quiero casar Dice Sandra Chavarria Dice Ay mi nana con el gringo Están diciendo Que quieren boda Si ya les di 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 una Conseguiste una tarima Ya les di una tarima Para la semana Ahora van a decir Ahora me van a estar casando Si Imagínense Si se te volvería a casar Panchita Por cosa Haga de cuenta Que no lo planeen Que pase así De repente Se enamore Y los dos se enamoren Y sabes que Vámonos rey No casados No pero Juntarse Juntarse Y como 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 un compañero De ir a pasearse A alguna parte Ir a comer Y si A tomarse una miel No más así No Y si se pone muy coquetón En Si se pone muy coquetón Se me pone un rayadón Porque yo soy Quintita Como dice Como dice Yo soy Quintita Dime esto Le voy a contestar ¿Qué pasa? Cami HP Dice Hermosa Estoy en problemas No sabemos Qué hacer Mi esposo Tiene la oportunidad De irse A los Estados Unidos Pero él solo Somos una familia De bajos recursos Tenemos tres hijos Y pues irían Unos cuatro años No sé qué hacer Porque yo tengo Algunos problemas De salud Tengo dos niños 12, 14 Y una de 5 Pero yo tengo Algunos problemas De salud Déjales Digo Cami Toma la oportunidad Como José se iba Yo estaba En un estado Sola Estaba También me dio miedo Cuando se iba Por meses José Pero lo teníamos Que hacer Pues no había Otra opción Era para vivir Bien Pues ¿Me entiendes? Yo digo Que Lo dejes Que se vaya Y que Que les ayude A ustedes Ella te está Preguntando Sí Está diciendo Que Si Que piensas De que Su esposo Se venga A los Estados Unidos A trabajar ¿Tú qué piensas? ¿Tu esposo También se iba? Es la primera Es la primera vez Que se viene Nunca Nunca se han Separado Le da miedo Dice ¿Se va a venir Con alguien O cómo está el rollo? No Tiene miedo Ella quedarse Sola con sus hijos Ah Ella tiene miedo Pero ella tiene Trabajo aquí Pues parece Pues ya tiene Un trabajo seguro Y se va Y se va a venir A la segura Pues sí Pero Si se va a venir A la aventura Sin saber Dónde va a llegar O dónde va a trabajar ¿Me entiendes? Está muy difícil Así Está como Mis sobrinos Que se van Pero ya van A la segura Pero verdad Que se vayan Si tiene todo Y están Están batallando Con dinero A ver Así pienso yo Laura Quintanilla Dice Panchita Se ve bien contenta Ahí contigo Porque la traigo En chingada La hice que La hice que me limpiara El coche De lo que hizo Y te fuiste a la verga Cuando estaba Ya estaba pensando Que le hiciste No era la fe Vea que Esta 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 está maldita En la mesa Y esta cocina Ya había limpiado La cocina Con Martina Ella también Ya había limpiado La cocina Con Martina Ella también Es cierto Vas a dormir bien A gusto ¿Cómo va? ¿No todavía nada? Ok Dice Miriam Castolo Ver si Arana Que nos manda Saludos Desde Guadalajara Vamos a Guadalajara Allá donde están Conozco Guadalajara ¿No conoces? No No Te mojaste un mes Y yo no voy a bajar ¿Cómo? ¿Cuándo? Te lo mandaron a tu tata A hacer unos estudios Con gastos pagados Y todo El seguro te paga Todos los gastos ¿Por qué? Yo Porque cuando Cuando se enfermo La primera vez Que no Que no podía Dejo el cigarro De repente Y se Le dio Y se Como Se sema Pormonal Cuando Cuando tú Fumas mucho Dejas el cigarro De golpe ¿Se enfermo? Sí Se enfermo O sea que no puedo hacer eso Yo no lo tengo Como 15 años fumando Cuando Fuma la gente Lo tienes que ir dejando De aposar Es lo que le digo a José No puedes Y se enfermo Y le pegó Llegó al grado De que lo tenía que bañar Porque se cansaba Cuando Sí Sí Cuando hacía Fuerza Para Guau Quieren ver mis labios Así me quedaron Me hicieron Mi misma forma Nomás me los inflaron Un poquito O algo Pero yo ya lo tenía Como unos 14 15 años No estaba muy grande En ese tiempo Y nos lo llevábamos Y nos fuimos bien a gusto Y nos fuimos bien a gusto Pero no estuvo Casi un mes allá Pero con gastos pagados El seguro te paga Los pedaviáticos Para que Hasta que ya le hicieron Todos los estudios Y le pusieron Un montón de vacunas Porque era alérgico También a A cosas Le hicieron muy buenas Curaciones Para ver Qué era lo que le pasó Mana Mira lo que dice Tania Torres José Te envió un mensaje A tu messenger De unos productos Para el cabello Léela Ve Tania Torres Tiene tres años De seguirnos A ver ¿Cómo le haré? A ver Espérame Déjala Busco Aquí chula Tania Ay mira Nunca había comentado Ahí yo Así en el mismo video Qué peligroso ¿Verdad? Estarle moviendo Ahí Tania Torres Ok Tania Torres ¿No te sale? A ver No me acuerdo Así se llama Gloria Rodríguez Dice Yo tengo 72 años Y desde los 14 años Dejé de fumar Desde los 14 años Como que fumó Dejé de fumar Hace 5 años Y tuvo que Y tuvo que ser de golpe Porque las veces Que traté Poco a poco Nomás no lo lograba El El fascina No viene De dejar el cigarro Es de seguir fumando Y Brianda Leonardo Y Cristina Tienen los principios De esa enfermedad Por eso Tosen a cada rato Mira El cigarro Si tú te fumas Una caja diaria Tienes que empezar Dejando media caja Luego la mitad De la media caja Y luego Así irlo dejando De poco a poquito Luego llegar al grado De que te puedes fumar Uno o dos cigarros Al día Qué suave No me imagínate Pierdo mucho tiempo Fumando cigarros Que sale una cara Y tú y tu mamá Para allá para afuera No, no No me criticas Ni me juzgues Ya sé Ya sé Y Leobardo También fuman demasiado Ya sé Y Leemilia también Lo que es Leemilia No me sale Tu y tu mamá Y qué más Y Leobardo Fuman demasiado Ya sé Bueno No No Y toda la gente Que hay Porque hay gente Que fuma más Que ustedes Todavía Hay gente Que con el mismo cigarro Prende el otro Antes así fumaba La gente Ustedes duran minutos Para Para fumar ¿Verdad que duran minutos? O sea No duran media hora Ni una hora Para fumarse otra Yo las veo Fuman uno tras otro Como 10 o 20 minutos Yo creo yo Pensé que 10 o 20 cigarros 20 minutos duran Para volver a salir A fumar otra vez Mira lo que dice Laura Quintanillena Cuando estamos allá afuera Yo toso Pero con la hierba verde Fíjate que Leobardo No toce No, no Sí No tiene tos Como Leemilia Leemilia sí tiene una tosecita Pero Leobardo no Pues ya se le ha Se lo oigo en los videos Leobardo no se los traga el humo Y la gente que se traga el humo Es la textura Si yo no te veo toser A ti tampoco Ni a tu mamá Si tos Si toses Pero no Ah, sí, sí toses Sí, sí toses Pero ¿Cómo te dice? Una tosecita así muy Muy leve Mira lo que contestó La señora del esposo Él tiene allá donde llegar Hermosa Solo que yo acá No tengo apoyo En una urgencia Es mi miedo Y también Él iría por ese tiempo Piso en todo También en nosotros Como familia Que alguien no quiera regresar Y si él no quiere regresar Para que viva bien Pero piensa que se va a agarrar otra familia Tú sabes Ya sí I'm doing a video Look Look I'm doing a video I'm doing a video Look Hi 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 Say hi Say hi in the video Say hi in the video Hi video Hi tía Dile Dile Hi bitch Dile Voy a ver La boca Uuuu Qué bonita la niña Uuuu A ver No las he abiertas Las iba a abrir Y me estaba con el Con la boca Moviendo y moviendo La leche Una lechera Y una leche de clave Y leche de litro No No Tú esa lecha Y si Si se Le echamos de litro Y así lo hago En serio Nana me ayuda Es porque no sé Cómo usar este Lo menos Trata Nunca le agarro yo Yo sí sé hacerlo A ver A ver Trata Nana No yo no puedo No puedo con eso Déjame tratar yo Quiero tratar yo primero Que te veas Que te enseñe José pues Dile que te enseñe Así no A ver Así tampoco Ay él la agarró Es de lado De arriba Así Ah ok Ya viste Nana Esto Tiene que quedar arriba Ah ok 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 Mira que fácil Sí pues Nunca lo habías visto No No lo sé Es que no viste Que no sabía Pues Y luego tiene esto Para quitarlo Mira Déjate enseñar Sí ya sé ¿Qué pasa? Dale más vueltas Todavía le falta ¿Seguro? Pues yo creo A lo mejor Y no lo estás abriendo Yo creo que me lo abriste No estoy cociendo No 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 Yo tengo uno Que no falla Este que no falla De los setentas Es mío Yo de esos tengo Claro Con ese no falla Que andas así Experimentando Porque es de la Princess House Pues sí Pero necesitas Yo no digo Que no sirva Pero necesitas Agarrar el helado Ok Ya Ahí está Una a la otra ¿Por qué grita? Lecherita Aquí está La lechera Nana Pero no le quité Eso Mira Ay Qué rico Cuidado Y ya no le echas azúcar ¿Verdad? No Lo puedo que le salga Le gusta Ah No le echas todo Dice Giovanna Landeros Que así como te salió La gelatina ¿Cómo te salió? No te quedó aguada La veo un poquito aguada Sí porque me echamos De más Te dije Nana Pero así me gusta A mí no 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 me gusta Así me gusta ¿La vainilla dónde está? La vainilla la tengo aquí Si no le echas No pues no sabe Sabe buena Pero no sabe más buena Con vainilla Gloria Rodríguez Dice Sí Le va a dos y tose Y también pasa Muchos gargajos Así empieza La enfasima Hasta se cubren Los pulmones De mucosidad Epistema pulmonar En serio Pone esa ahí Mira Aquí donde estaba Déjame agarrarme la mano Porque la traigo Una de ¿Se pegó usted? ¿Cuál está? Sí Ahí abajo Sí Nana ¿Tú crees que la gente Cuando se va haciendo Más grande Se hace Se hace más grosera O menos grosera ¿Tú qué piensas? Menos grosera ¿Piensas que Cuando estás grande Se hace menos grosera? Mucha gente se hace más grosera Otras se hacen menos grosera ¿Tú qué piensas? Que piensa más Uno pues para decir las cosas ¿Tú qué piensas? Yo a veces Yo a veces Cuando me enojo Soy muy grosera Pero a veces pienso Digo no No debo de ser así Sí ¿Te acuerdas Nana? En sus tiempos de ¿Cómo se dice? De rebelde Panchita Elisa Lozano ¿Tú vas a ir al mercado tomorrow? Ven Pero no es que no No encontré Mira lo que dice Alma Arriaga Espérate Mi nana sabe ignorarlos Le puse mute Nana Así que cuando tú Te quieras tirar un pedo Me avisas Y le ponemos el mute Yo no pensé que fuera pedo 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 Parecía bomba Parecía que se había desinflado Así siento Nana Llena de aire la panza A veces me tiro pedos Y se me desinfla la panza ¿Nunca te ha pasado? Así Pues me pasa siempre Y creo que das la norma Así mira Otra vez That's funny Un poquito más Porque dura un poquito más Igualito No Esa es No te pases Andale ¿Para qué es eso? Para que afianse Para que afianse la sal El dulce Ok Para que afirme el dulce Dice una muchacha aquí Que siempre le queda duro ¿Por qué? Es que cuando le quede duro Que vea que está seco Le puede echar leche O agua Y ya lo va a dejar Este como ya Pero primero lo herviste con agua Dijiste Porque si no se pone duro O sea que no va a estar duro Ya No Por ejemplo ahorita Ya no necesita mucho Mucho líquido Porque ya el arroz Ya está cocido Primero lo comiste con agua Sí Qué rico Ahorita con un pan con mantequilla Mira Ahorita que está haciendo frío No necesita hervir Oye ¿Dónde está mi mamá? ¿Qué le pasa? Tu mamá está dormida ya No creo Vamos a verla nana Ve tú y yo Me voy a quedar Bueno vamos a ingerir el arroz Vamos a dejar solo No es cierto Háblale Mamá ven No tienes otro teléfono Sí Ah pues ahí tienes todo el tuyo Lo voy a mandar a la verga nana A ver Déjale hablar A ver si me manda a la verga Estaban en videollamadas Sin mí nana Fíjate Juliana Ya mi amor It's time for bed Let's go to bed Come on Yeah let's go Bed time Sleeping time No me contesta Te dije Mamá pues también En videollamada ¿Cómo te van a contestar? Mamá Vente a comer arroz Mira ¿Qué dice? Ándale ¿No quieres? Con este lo voy a tostar Mira Le gusta helado a mí Ah Le gusta helado A mí me gusta caliente Ok pues Nos vemos tomorrow Ok Bye Y como viene todos los días La mañana no vino a hacer desayunar la Lía No Ayer dijo que le iba a venir a hacer desayunar la Lía Ayer porque la Lía iba a salir Iba a salir Y dijo Me tengo que desayunar la huevo Ay yo también le hago en la mañana Pero que no me lo pide Porque hay veces que Le digo Ándale desayuna Y no Cuando no tienes hambre Tú sabes Tengo hambre Y yo no No ¿Comí caldo de queso? Te apuesto que me has comido caldo de queso No he comido caldo de queso ¿Ves que es muy bueno el caldo de queso? Ah bueno Yo me lo comí Como a las Cuando me fui de aquí Me lo voy a prender Y luego me levanté Y me lo comí Ay pero también quiero comer eso Pues come un poquito de eso Y luego come Este es postre Este es postre Porque si comes primero de esto Te va a quitar el hambre Y no vas a comer de ahí El postre Tengo mucha hambre Así como Cuando tienes mucha hambre No nací Como que te quieres comer todo Si Todo se te antoja Si Ya ha estado así Y a veces que agarro de todo Y no Oye Y como me gustó la comida de anoche En serio Que si no hubiera sido mi hermana No le hubiera dado la comida Ah Porque me quedó tan buena Las papas Si Porque quedó bien jugosa Anoche El bestarrencero Estaba muy buena anoche Si es cierto Pero mañana vamos Y me sentí mal Porque le cerramos la puerta a Martín Es que llegó bien noche No Si Pero yo le había dejado la puerta abierta Yo le dije Y valía la cerrada Yo cuando llegué Le dije Ven cena Porque la Brianda Dijo que ya se iba a acostar Porque andaba cansada Pero no sé que estaba haciendo Y se les pasó Hijo Bueno Tú casi no tienes Yo me quedé bien dormido también ¿Cómo? Yo me quedé bien dormido No Yo no tengo arroz Qué loco Ni aquí tampoco Cuando tengo patas de gallo Ya sé ¿Qué te has puesto? Ah la misma crema La misma crema Que me pongo siempre María Díaz Saludos Andric Luna Saludos Melisa Lozano Dice que podemos ir en patines Literal Sí, así ¿A dónde van a ir en patines? A tu casa Pues sí Imagínate En patineta Yo no te voy a hacer los panes Con mantequilla ¿Qué hago? Es que quiero también comer caldo Pues cómete el caldo Mira apenas Oye ya van a ser las once Sí ¿Qué pensaste? Yo pensé que iban a ser las nueve Nueve, ocho Nueve ¿A qué hora me vine para acá? Yo a las siete ¿No? Como a las siete No hubiera muy tarde Yo me levanté como a las siete Qué cura Ya te estás acostumbrando a la nalcalde No pues yo De todos modos Si en la mañana tengo sueño Me quedo dormida Exacto Y mañana más que sábado O sea que no van a ir a la yarda No sé Si José quiere ir Le voy a preguntar Dile que Que tenemos que ir el sábado Mañana es sábado Porque el domingo Si quiere ir vamos Porque el domingo Ya queda lo del sábado Ya está muy trasteado Si quiere ir ¿Van a ir a la yarda? Vamos ¿Qué es esto? Pero te está diciendo Si van a ir No si no quieres ir Esta semana Mi hijita Si no tienes ganas Mañana podemos ir A otro fin O vamos a otro tianguis Lejos Pues sí Vámonos Ojalá que quiera venir Mi mamá Y Martín Nos vamos todos En el carro mío Negro cabemos Sí pues Y nos vamos para allá Para Los Ángeles A un suave Mi grandote Ana Donde venden cheve Donde tengan música Tanto que me gusta El tanque verde Ah pues A ver A ver Como me gusta Me gusta mucho Ese porque Nosotros lo cerraron No es el que le decía yo La lomita Sí Me gusta El clima Cuando está así Como ¿Qué mes? Como octubre Así que corre el aire Así que no hace ni frío Ni calor Ese es mi favorito Ese es mi favorito Dejame probar la rosa A ver si no está duro Este arroz se me hace raro ¿Por qué? Lo veo como raro Para mí no está todavía Y por eso tengo que hacer raro Yo también lo quiero probar Es que el arroz mexicano Es más blandito Que el americano Pues depende ¿No? El arroz Miren que no le falta No le falta tanto Está blandito o no? Le falta Sí pero le falta Mmm Ah que salió bien mala Ay no sé que quiero Si lo quieres no trago O le puedes usar Un paramentales Ese es listo Mejor voy a comer Mañana me voy a comer caldo Voy a comer esto yo Con pan con mantequilla Tú no quieres Sí pero ahorita no Pan con mantequilla Sí quiero Fíjame saco esto ¿En dónde vas a comer el? Ay ve lo que hicimos Ay mamacita querida Lo voy a cambiar para acá Si lo voy a poner encima Lo voy a poner de este lado Mira si le pegó Se le pegó algo Fíjate Quedó tan rico Está bien fácil Pero si está duro Es que todavía no está No está duro Pero le está No 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 A la que dijo Que le queda duro Sí Pues está duro Es que todavía no está Es que para que Para que quede bien Necesita primero Cocerlo con pura agua Con pura agua y canela Con el dulce Ya no se cuece bien Pero esto está blandito Ya no más Es cuestión de De un ratito Sabes que también Se me antoja Comerme el caldo de queso Así con un burrito De frijoles Ay Dios Está muy bueno también El caldo de queso Te digo como antojo Así me lo como A veces Así me lo como a veces Así Así con un burrito De frijoles Mira que rico Tú le echas frijoles Al caldo de queso A la sopa también Cuando 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 me como la sopa Le echo una cucharada De frijoles A la sopa Ve como se quitó La camiseta Ana Escúpele la cara Vela 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 No sabe ¿Qué pasó Juliana? ¿Cómo se la quitó? Vela Nana Mamá se la sacó La cabeza No Así estaba también ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero usted Quería que se lo quitaran ¿Le encanta andar vichino? No se quita Ya la dejé bajita Para que llegue Ya aprendí el comal A veces anda En puro Voy a partir los panes En puro calcio En puro chonis Dice chonis Ya Y bebé también Y cuando le das de comer Dice No, I don't like it No, sí Y pues le hicimos caso Hoy Ayer que le iba a dar Viste ranchero Sí lo probó Pero dijo No, I don't like it Yo digo que estaba enchiloso Nada más enchiloso Lo que se come Sí, pero es otro tipo de enchilada Miren qué rico Estos Yo los voy a hacer Ven Te salen muy buenos Y quiero que los pruebes Ya sé Voy a hacer ¿Quieren que les Tú nunca haces molletes? Ay, sí Nana Quieres que te haga este pan Pero bueno Fíjate que los molletes Los puedes hacer En estilo pizza Sí Le pones el de jabú Luego le pones Tiene pito Jamón O de salame O lo que tú quieras Y luego los metes En los noves Con los frijolitos Y queso encima Ándale Ay, eso quiero Con una Con un Eso también fue al serio Sí A nosotros nos gusta Todo eso Nos gustan mucho Las ensaladas Menos de huevo Pero los molletes Con pan ¿Tú quieres pan? Sí Ah, qué chingones Son todos Bien, cabrón Pues sí Para probar El arroz con leche Ay, chesito Y este No más hay cuatro Para que vas a hacer tanto Sí, no más hay cuatro Yo digo cuatro Cuatro pedazos No, no, no Porque yo tengo mucha hambre Ojalá que no se quede Yo pienso que José Se va comiendo No, yo Mira José, yo Uy, dos más Uno necesito Voy a poner tres Entonces ¿Tú quieres uno? Es que lo mejor Yo quiero uno Voy a guardar uno Pues Y mi nana Yo Y tu mamá Y Martín Uno para cada uno No, ya les di a ellos Ah, ya necesito Sí Acá voy a ir más pan de barra Oye El panecito ese Que compraron Ese Ese ¿Cuál panecito? Yo lo como así No vale Lo abro Y le pongo De ese El pan guayano Que está bien Está dulcecito Ah, el guayano Sí Ese me gusta mucho Porque a mí no está con comida Porque está dulcecito Yo tengo que comer algo Algo dulce ¿Cómo esto? A ver si tiene sal No tiene mi madre El sal de esta mantequilla Échale sal O esa sí tiene O esa sí tiene Esa sí tiene Ok ¿Sí tiene sal? Sí Esa sí tiene Deberíamos hacer sliders Con eso Eso sabes a qué, ¿saben? El pan que hace uno de levadura Así cuando yo hago pan de levadura Así me sale con ese mucho Sí Sí Yo quiero hacer pan aquí De levadura Así de ese Pan de mujer ¿Pan de mujer? ¡Ay, me fascina! Me gusta mucho ese pan, Ana Las de panaditos que hice De este estaban muy buenas, ¿verdad? Sí Sí Las de manzana De ese Pero porque los de tu mamá Venían sueltos No venían en cajita Venían así sueltos Porque los de haber sacado Oye, ¿no te diste cuenta? Ah, los sacó No, a la mejor ¿Cómo que venían sueltos? Te los sacó de la caja No vi la caja Vi la caja Vi pura pan Ya le he quitado eso Dice Jessica Curiel Dice que vayas al Suami de Santa Fe Santa Fe Sí, dice que hay música en vivo Micheladas La gente está La gente está Bailando Y cierran a las 5 A ver, vamos a ver Aquí ahora Ok, tenemos que irnos temprano A ver, espérame Déjame decirlo Irnos temprano Como a las 11 Verán, van a salir de aquí Vamos a ver Santa Fe Sí A ver, a ver qué tan lejos está para ir mañana ¿Dónde queda? ¿Qué pasa? No sé, pues va a ver José Dice que tiene música en vivo Micheladas Para sacar cura, pues No tienes que ir a comprar ¿Verdad, Nana? 6.05 Es para allá Una hora y 17 Ah, está bien Ahorita, ahorita Porque ahorita no hay tráfico ¿Cómo se llama? Mañana Mañana Es otro pedo ¿Cómo se llama? Se llama Santa Fe Springs Allá Santa Fe Springs Pero el Suave ¿Suave o cómo se llama? A ver, vamos a ver Santa Fe Suave Verás cómo me gustó esta, Nana ¿Los has probado? ¿Qué son, Nana? Pruébalos Gracias Como chorritos Sí La primera vez que me los comí Fue hace poco Que la hija de La hija Métetela a la bolsa Ay, quiero billetes Quiero billetes Quiero billetes Métetelos a la bolsa Eso, eso, eso Panchita Vas a ganar en los tickets, Panchita Pero unos están muy duros Estos sí te pasan Una hora y media De aquí El sonido No me gusta Está muy salado El sonido La amarela La amarela En general Lo probáis Me dicen que me gustó Mucha Está bien duro ¿Qué haces, mi amor? ¿No puede morir? ¿Quieres sacar el colesia? No ¿Por qué? Que va a gustar ¿Lo has probado? Sí A lo mejor ha probado El que venden en las tiendas Hecho ya ¿Eso es aprobado, verdad? No ¿Lo has hecho tu mamá y tu nana también? Sí Sí Porque el de las tiendas a mí no me gusta ¿Cómo va, nana? Ya está, yo creo Ya está, si quieres déjalo aquí Algún ratito más Lo puse bien bajito ¿Está bien bajito o no? Sí A este pan No le voy a poner nada de manteca Miren De mantequilla ni nada Porque está hecho de manteca este Yo lo voy a hacer pero con Con mantequilla para que vean el sabor Qué diferencia ¿Tienes hielo? No Sí No tengo agua helada No tengo agua helada Se acabaron las hojas y nadie se va a meter No puede ser Ahí se están tostando Están bien grasosos estos panes Y ahorita me ando Ando Haciéndola a propósito Porque todavía estoy delgada Pero Y este Te voy a dar un consejo Si mi mamá Está seco Ajá Échale una poquita de agua Agua No le haces leche Porque tiene mucha leche Agua ese Ok Para que se te haga agua helada ¿Dónde está José? José Anda Ya está el pan Ah Qué rico Ahorita me voy a servir Y me lo voy a comer con ustedes Hirviendo Babe ¿Ya cortaste? No Babe Babe It's ready Ya lo voy a apagar Mmm Mmm Qué suave cuando tu nana Te hace Los antojos ¿No? Eww Uno se le antoja ¿Quieres servirte o te vas a esperar? ¿A quién le dices? A ti No, yo todavía no quiero Sabe Yo me voy a servir en este platito Necesito platitos así ¿Puedes pasar a comida caliente? Sí A mí así me gusta Ya está este pan Miren Miren Se los enseño Qué rico Miren Ya está el pan Ya lo voy a apagar ¿Eh? Ay No se me acaban Mantequilla Parense hacer arroz con leche Es muy fácil Con lo que tengan Si no tienen leche Recha el azúcar Con leche de lito También se puede hacer Ajá Con lo que sea Me sirves Como hasta aquí Mira Así con caldito No, así está bien Pero como usted la hace Te va a enfriar Yo así lo hago Por ejemplo Cuando hago avena Ajá Así está bien Ya, ya, ya Para que se le quite Lo caliente Le eche un chorro de leche No hay pan No hay pan Quiero que te ponga Mantequilla Ya, ya le puse Mira Aquí están Para ti y para mí Déjalos ahí Para que se pongan Un poquito más Sí Ya lo apagaste Ahí, déjalo Ok Voy a dejar el mío también Encimados Ahí en uno Encimadito Así Esto se me puede Probar uno Con estos Así Que no quiere Que le guste el lado Una canelita Tienes una tapadera Para ponerle ahí Para que no se Para que no se Le haga contra Eh, sí, sí Tengo Qué rico Voy a buscarla En las A ver si es esta Nana Dale Porque si la dejan Esta pan Se le va a hacer Una cuarta Ay, chulas Aquí son La una de la mañana Dice Y antojaran A mi marido Me puse a hacer Arroz con leche Como ven Y es que Está bien fácil Y bien rico Con mante Pan con mantequilla Ok Y reviendo así Miren Así me lo daban Me lo daban Casi siempre De cena Esto O avena En donde estaba Internada Todas las noches Aquí Y los viernes Hacían tortas Del chavo Que eras así El jamón Ya te imaginan Y me sabían A gloria You want to try It's hot No Vamos a probarlo Te vas a quemar Y andas Muy caliente Y ya Tienes la lengua Cruesa De lo que te comen Las comidas Y de los chicles Eso fue bueno Así nos daban Amalaya Me hubieran dado Pan Con mantequilla Peor La avena Y el arroz Y el arroz Y el arroz Y el arroz Es muy buen Alimento Sabes que Sabes que hicieron Sabes que hicieron Un estudio Sobre eso Los que Sabes que era Más saludable Un huevo O sea Comer proteína En la mañana Que comer avena Hicieron el estudio El más bueno El huevo Y los hijos Están menos gordos Fíjate que yo Cuando me desayuno En la mañana Un huevo A veces No me lo como todo Pero me como más De un huevo Todo el día Duro y lleno Todo el día Con un café Con leche Y huevo Y un pedacito De pano De tortilla Con eso Me la puso bien a gusto Te quedó delicioso Porque no está muy dulce Y porque no le echa azúcar Le echa la pura leche Y no se le echaste toda Y lo con este pan Así es pan Pan virginia Me gusta Me fascina Pero no te sale Ni a mi mamá Tampoco No se le levanta Te queda pasmado Como pan de mujer El pan de mujer Son las O semitas Algo así Tiene el mismo sabor ¿Tiene el mismo sabor? Sleeping hand Ya Sleeping hand ¿Tiene el mismo sabor? Le echa el helada Para que se me ponga más A mi me gusta calita Y ahí en casa a mi aprendí a comer Avena Y me gusta Salí de ahí Y compré avena Para mi casa La crema también es muy buena La crema Nunca has cambiado la crema Es más buena todavía que la avena Bien pequeñita Ya sé Por eso no me gusta Parece a tole Este tiene textura Es un arroz con leche José Tiene años de no probar Un arroz con leche Eso es verdad ¿Qué te voy a decir Ahora muchachita? Hago bien rara la boca Ahora Como que se ve raro Esto es como un postre ¿Sabes lo que hace Cuando hago de eso? Se sirve un plato así Lo deja que se enfríe Y luego ya lo mete al congelado Le gusta el lato helado Y al llevar también ¿Sí? Yo cuando se enfría Por ejemplo Al sartén Que hago hace un cartén Lo meto al refrigerador Y de ahí están sacando y comiendo Así está bueno ¿Te gusta? ¿Te gusta? Con pan Todos van a hacer arroz con leche Juan Amar y Narabri Dijeron que te vieron piojos en un video Y ya las reporté Ojalá que no me lo hayan pegado Mira Esto es lo que le hace falta Ah no Canela Sí casi no tiene A mí no me gusta la canela molida Es que es más concentrada la canela molida Que la entera Poquita canela Si te gusta la canela Sí le puedes echar Pero a mí no me gusta la canela molida Sí le falta un poquito Es que la canela de calo No tiene tanto Tanto Sabor Sabor ¿Sí va? Esto de la Eso le verás Pruébalo Sí le puedes echar Es agua al gusto Es así que puedes echar A ver A ver si no me pase a la verdad En la mañana Come el lato A ver si te gusta más el lato O que caliente Las fresas con crema Que yo hago Nunca las has comido No Pero es que buenas Las hago Dijiste que vas a hacer Ana Sí Yo le he hecho De las tres leches Por ejemplo Si compras cuatro canastitas Muelo una Muelo una canasta Con el licuado De todas las leches Sí ¿Cuál es leches? Leche Leche clave Leche de Leche de Esa como la que le echamos Y crema Y media crema La muelo las tres Las tres leches Y luego le echo Ya me voy a quitar el brasil Me voy a llamar Le echo las fresas Y le echo Dos limones ¿Y no se ve limón? Y luego ya En las fresas que te quedaron Ahí le echas todo el licuado Lo revuelves Y lo metes al reflejado Y luego después te lo El limón es para que cuaje ¿Verdad? Sí No, no No hay necesidad De que le echen mucho Yo al que le echo Muchos limones Cuando hago pastel de limón El de galleta No te gustes No Nunca lo he probado Yo lo hago en la casa Porque al Daniel le gusta A los dos Danieles le gusta Nunca lo he probado El de galleta ¿De galleta de maría? Sí ¿A ti sí te gusta? Yo no lo probé Y este sal Este sale afinito Porque este lleva mucho limón Por eso se llama pastel de limón Me gustó más con el otro pan Está bueno Pero cuando me hizo Me antojaba uno de estos Yo lo compro en la tienda Un vasito Sí Yo también lo he comido Sí, está bueno Pero También se le puede poner pasas Dicen Sí, sí Por ejemplo Le puedes poner pasas así ¿Te gusta con pasas? Ahí le puedes echar Un puño de pasas O de estas El andanos también Lo puedes hacer No, no es eso ¿Qué no tuvimos En una casa en otra? Según yo De paquetitos ¿Te acuerdas? Está muy bueno Pachita Sí Anyway Ya los voy a dejar Porque me estoy sudando Que la gota guarda aquí Ok Nos vemos Buenas noches Y nos vemos mañana Bye Bye Chau Chau Chau